Tenemos que echar a andar el plan B. Tú estás loca, eso es muy peligroso. No nos queda otra. El canal se está yendo a pique y Gonzalo ya no me sirve siquiera para controlar a Tomás. ¿Puedes creer que lo pateó? ¿Qué se cree ese atorrante? Déjame hablar con él. Yo puedo hacer que se retraje. No, no, no. No puede ser que ese actor de cuarta se mande solo y ni siquiera haga bien su trabajo. Déjame hablar con él, te digo. No, Guido, yo me cansé. Tenemos que deshacernos de ese tipo. Ahora. Fíjate. Felicitaciones, viejo. Felicitaciones. Muchas gracias. Hoy día comprobaste que eres mucho más que una promesa. Fíjate, abajo picando en 42. Bueno, todavía nos falta ver cómo nos va en el noticiero la noche, el horario más difícil. ¿Cómo que nos va? Nos va a ir estupendo, maravilloso. Vamos a seguir haciendo polvo a Frank Andrade, ¿sí? Y tú vas a tener un éxito tras otro. Siempre y cuando me hagas caso en todo lo que yo te sea. Por ejemplo, hoy en la noche en el noticiero, tú tienes que estar relajado, tranquilo, canchero y hacer esos ojitos que haces a la cámara. Las mujeres se vuelven locas. ¿Tienes una agenda? ¿Tienes una agenda? Nota, nota. No, no importa, grábatelo en la cabeza. Mañana tienes matinal. Vamos a mostrar unas fotos tuyas, tu familia. La gente se va a enamorar de ti. Y la próxima semana una serie de presentaciones en público. Prepárate, porque vamos a bombardear a la gente con tu rostro. ¿Y estás seguro que esto va a resultar? Por supuesto que va a resultar. Te vas a dar cuenta que en un tiempo más, Martín Pell va a desaparecer y tú vas a ser el nuevo rostro de la televisión chilena. Como que me llamo Esteban Núñez. ¿Partiste? ¿Partiste? ¿A dónde? Sí. Mírame. Mírame. Haz los polvos. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre llegar a mi casa sin avisar? ¿Y a ti cómo se te ocurre recibir a ese picante el yampunga en tu casa? ¿Estás celoso? No, no. Estoy decepcionado. A 30 segundos al aire. ¿Qué? Ay, te dejo lo que tengo, un dolor de cabeza satánico. Consígueme algo, no sé, un hacha. Hacha en el canal raro, ¿ah? En motosierla puede haber en escenografía. Aunque si queriste doy una aspirina. No, es una peli. Estuve el rato diciendo que pesadeces en los comerciales. Qué pesado, te juro. ¿Qué decidiste? Pucha, que leyendo noticias de con Martín sentado al lado, no puedo pensar, po. Pucha, po. Pero igual, no sé, alguna ampolletita se le habrá prendido algo. A ver, mira, por un lado pienso que Guido está enfermo en la cabeza y que no me puede pedir una cosa así. Pero por otro lado pienso que... Que ella es loca igual. Sí, es un mijito rico, un macho recio, exquisito, cara de griego. Me encanta la tremenda oportunidad. Además, ¿sabes qué? Yo ya he estado pensando, no sé, igual puede ser como una posibilidad para que tú saques de tu vida definitivamente Martín. Y vuelvas a ser la chica luminosa, atractiva, chispita, alegre, jovial que eras antes sin problema. Ay, pero yo no sé si será tan fácil, Dani. Es fácil. Es lo más fácil que hay porque la vida es fácil. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos la complicamos. Yaluca, es una oportunidad para ti, de verdad. Es una oportunidad. Yaluca, atrévete, si no te vas a arrepentir toda tu vida. Me convenciste, te juro. Es que en verdad no pierdo nada. Ya, voy a salir con Yaluca. ¿Yaluca? ¡Yaluca! ¡Yaluca! Dani, ¿qué me puedo poner? No, no, o sea, piensa cómo te voy a maquillar. ¿Y qué te vas a poner? No sé, no sé, estaba pensando como en dos cosas, pero no me decido. ¿Qué voy a hacer? Un vestido negro. Ay, una cita, que chori. Hace tanto tiempo que no tengo una cita. Yo tampoco. Tampoco. Veo que te mueres de ganas de conversar conmigo. Bueno, hablemos. ¿Qué quieres ahora, a ver? Me diste un 3% de tus acciones en un canal libre. Y ahora se está yendo a pique. Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, no me importa. Lo único que te digo es que tienes que ponerte las pilas para revertir la situación. Si el canal sigue cayendo, yo parlo, huido. Chao. Chao. Chao, Cristina. Y esta vestida como para alfombra roja, mientras este canal se va a la cresta. No, ella ya está lista. Sí, pues claro, yo te voy a decir cuándo salga, pero nadie puede saber. Nadie. ¿Qué es lo que nadie puede saber? Ah, no sé. Es que le pedí un auto a la Sol. ¿Un auto a la Sol? ¿Por qué el de ella? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? Que parece que hoy día no se va junto con Martín a su casa. Eso pasó. Ah, no. No. Ah, qué interesante. Daniela, ¿has visto Sol? Tenemos que repetir unas tomas. Es urgente. Ay, pucha, qué pena. ¿Sabes qué? El Sol recién se fue. Recién. Ah, qué idiota, pero si la vi salir, pues iba vestida como para una sesión de fotos. ¿Te gustó como se veía? Genial. ¿Cierto? Yo le digo que tiene que usar cosas que resalten más las figuras que tiene. Sí, sacarse esos trajes de dos piezas que usa para el noticiero, horrible. Tú pensás lo mismo que yo. Te juro el viento la cantidad de veces que le he dicho. Tiene que resaltar más las presas, todo. Lo único que me asusta es que alguien se haya dado cuenta que iba a salir con... Perdón. Parece que me tiré las patas. Perdona, pero usted es una amiga. No, 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 no. Ay. Coña, Lucas. No, no te preocupes. Ella es súper discreta, no le ha contado a nadie. O sea, solo me ha contado a mí porque por lo amigas que somos. Pero no creo que le haya contado a nadie más. Es que la Lili le estaba pidiendo un auto. No sé si se habrá inventado una buena chiva, no sé. Mira, lo que yo sé es que le dijo que iba a cenar con el papá. Ah, genial. Te juro. Genial, genial. Sí, pero en todo caso no te preocupes porque Lili no tendría por qué enterarse de la dirección a la que la va a llevar el señor del taxi. No, pues, ¿por qué? No, pues, ¿cierto? Gracias. Chuyo. Nos vemos. Chao. Chao. Oye, Wense, ¿y qué pensáis hacer, vieja? ¿Qué hay que hacer? No sé, una amiga que te vieron del tomato. No estáis loco, Tomás, me tenés chato. Hoy día me sacó los chorros del canasto y los mandé a la cresta por pegote. Te juro que es adicto a Martín. Bueno, ¿y para dónde te voy a ir? No sé, había pensado que irme acá o hacer hora e irme más rato para la casa. ¿Para la casa? ¿Para cuál casa? A mi casa, ¿no te acordás? Yo vivo, o vivía más bien, en la casa de mi abuelita donde tú estás viviendo ahora. Pero, Wense, esa cuestión es muy peligrosa. Está llena de periodistas y esto es lo que andan los zaparapis. Tenés razón, chicho. Si es que, pienso en la vida que teníamos antes y nos dejo de pensar que la que tenemos ahora es un asco, chicho. Ah, pero Wense, Wense, no exagerís. ¿Cómo va a ser un asco? La vida que teníamos antes era un asco. La que tenemos ahora es un asquito, así, chiquitito. Aparte que ahora tenemos plata, tenemos moneditas solidarias y con plata se compran huevos, mi guacho. Ah, no sé, chichotito servirá la plata, pero a mí me ha hecho pésimo. Vas a tomar una copita de vino conmigo para que veas que la vida todavía tiene cosas buenas. Gracias, mamá, por acompañarme. Solo sería tan difícil. Pero, ¿cómo no te voy a acompañar, mi amor? Si lo único que yo quiero es verte bien. Es que hace tanto tiempo que estoy así. A veces pienso que estoy condenado a la desgracia. Tomás, por favor, no seas trágico. Las relaciones humanas son así. Cuando se desgastan, es mejor terminarlas. No voy a resignarme. No voy a soltar a Martín de mi lado. Pero, ¿por qué no? A ver, dime sinceramente. ¿Hace cuánto tiempo que tú le estás pasando mal gracias a Martín? Pero yo lo amo. No, tesoro. Tú estás enamorado del recuerdo de Martín, que es muy distinto. De cuando ustedes se querían, de cuando lo pasaban bien juntos. Pero es que eso ya no existe. ¿Me entiendes? ¿No crees que llegó la hora de quererte un poquitito más y pensar en el futuro, quizás, con otra persona a tu lado? ¿No crees que llegó la hora de quererte un poquitito más Diego? ¿Qué estás haciendo aquí tú? Nada pasaba por aquí. Pensé venir a verte. ¿No es lo que hacen los amigos? No. Los amigos llaman por teléfono. Estoy ocupada ahora. No vi luz. Y pasé. Podría invitarme un trago, por lo menos, antes de... A ver, Diego. Te recuerdo que nosotros ya no estamos juntos. No es necesario que me recuerdes nada. Además, por tu facha puedo entender todo. ¿Estás con alguien? No. No, estoy sola. Estoy sola. ¿Sabes qué? Mira, te pido, por favor, que respetes mi decisión. Quiero estar sola, ¿ok? ¿Me vas a abrir? ¿Me vas a abrir? ¿Cómo estás? Pasa, gracias. Tendré que... Lo despedirte. Gracias. ¿Interrumpo algo? Oh, está fuerte acá, compadre. Mucha hora de encierro. ¿Qué más querés si no tengo dónde ir? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué digo eso? Supongo que sabrás que Sol está con Gianluca en su casa. Mira, Guido, ese picante te está arruinando todos tus planes. Y a mí me defraudaste, Guido. Me dijiste que te ibas a hacer cargo de él. Y mira, te está pasando por encima. No es cierto lo que estás diciendo. Yo estoy haciendo muchas cosas por ti, Gonzalo. Te estoy preparando un reemplazo. ¿Cómo? Que en pocas horas más vas a volver a ser libre. ¿Cómo libre? A ver, a ver, ¿no me estás escuchando o no me quieres escuchar? Te estoy diciendo que en pocas horas más vas a dejar de ser Martín Pérez y vas a volver a ser Gonzalo. Bueno, no tengo toda la noche para seguir esperando tu respuesta, ¿ok? Mira, la pregunta es bien simple. ¿Quieres volver a ser Gonzalo Redolés? Sí o no. Te la estoy dando en bandeja, compadre. Linda de tu casa, Martín. Lindo tu libro, bonito. Y linda a mi mujer, ¿no es cierto? Eso no hay ni qué decir. ¿Por qué? Porque eso es algo que todo el mundo sabe. No lo puedo creer. Es igual a mí. Bueno, se acabó el tiempo, compadre. Tengo muchos detalles que arreglar. Lo de tu hermano no es fácil, ¿ok? Mira, yo pensaba finiquitar tu actividad este viernes. Así viene el fin de semana, estuvo mucho más relajado. No, Guido. Espera, espera, espera. Ya tengo una respuesta. Me voy a quedar. Sí, me quedo, me quedo. Por el bien de todos. ¿Qué estás diciendo? A ver, espérate un poco. ¿Qué estás diciendo? O sea, hasta hace un rato andaba ahí llorando que este mundo no te gustaba, que no sabía qué hacer con Tomás, que no sabía qué hacer con Sol, que a Martín Pérez todo el mundo lo odiaba y ahora me decís que querías volver. Tenías a Rina en la cabeza, imbécil. No, si sé, si sé, yo sé que antes para mí todo esto era insoportable, pero tú no harías lo mismo por tu hermano, Guido. Mica, esto no lo estás haciendo por tu hermano. Lo estás haciendo porque no puedes sacarte a Sol de la cabeza por eso. No, Guido, no es solo por Sol. También es por Martín. Él construyó una vida, un mundo. Y yo me siento con la responsabilidad de defenderlo. Tengo que esperar a que él se recupere y vuelva a ser el Martín Pérez de antes. Bueno, si es eso lo que quieres, nada más que hacerle. Pero te advierto que las cosas se te van a poner muy feas, compadre. En este medio es mejor retirarse a tiempo y no con las patitas por delante. ¿Ah? ¿Habrá pensado lo mismo, Martín? ¿Qué hago planes? Gusto, creo que nos habíamos tenido la oportunidad de conocer. No, no personalmente, pero Núñez me había hablado mucho de ti. Y es Luca Paltín. Encantado. Bueno, asiento. ¿Van a salir? Por mí no se preocupen, yo espero a Martín. Sí, lo que pasa es que Diego es súper amigo de Martín y juega en fútbol juntos. Pero no te dijo Martín que se iba directo al club porque no quería que le ganaran la cancha. Ah, eso, sí, sí, me avisó, pero después me llamó de nuevo y me dijo que lo esperara acá mejor. Parece que se iba a desocupar muy tarde la cancha. Lo siento. Gracias. No tenía algo para comer, Solcito. Estoy que desfallezco de hambre. No, no tengo nada. Solamente hay bandejitas de dieta y te cargas. Ah, sí, pero no, no te preocupes, yo me preparo cualquier cosa. ¿Te acompaño? No, de verdad, permiso. Gianluca Paldini al habla, ¿con quién tengo el gusto? Gianluca, hola, Guido B. de la casa. ¿Puedes hablar? Sí, este, más o menos. ¿Y a qué debo esta sorpresa? No ingerir con alcohol. Perfecto. Bien, te escucho. Bueno, primero quería felicitarte por el éxito que estás teniendo. Ah, sí. Bueno, muchas gracias, nos hemos esforzado mucho. Tú sabes a quién se lo debo, ¿no? Si no fuera por eso que hiciste, yo no estaría aquí donde estoy. Bueno, yo tampoco nunca me voy a olvidar de ese incidente. Pero, bueno, no hablemos del pasado, hablemos del futuro, ¿te parece? Bueno, tú dirás. Mira, hay cosas que es mejor hablar en persona, no por teléfono. Está bien, dime cuándo y a qué hora. Ahora. ¿Puedes venir a TV News? Sí, en media hora más. Yo soy ella, ¿te parece? Excelente. Te espero entonces en media hora. Ajá, nos vemos. Qué exquisito todo esto. Gracias. Pero desgraciadamente los voy a tener que dejar. Surgió una emergencia y me necesitan inmediatamente. ¿Una emergencia? ¿Qué emergencia? Sí, no, no te preocupes, no es nada noticioso. Es solamente un problema de edición, pero, bueno, nosotros no somos un canal tan grande como TV News, así que todos tenemos que colaborar. Claro, se entiende, circo pobre. No te preocupes, princesa. Yo te voy a recompensar por este plantón, te lo aseguro. Voy a estar esperando. Adiós. Chao. Ay, mi buencito, mi guacho. Mira, pase lo que pase, si hay más famoso, menos famoso, ganís plata, menos plata, el sueño en la casa propia. Molto difícil, ¿eh? Ya, pues, checho, yo voy a hacer la cama, po. Oye, 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 mi mamita me decía bien, claro, si así la cama da dos, da mala suerte, así que no me metáis en cuestión a mí. Oye, a propósito de la casa propia, vos todavía seguís viviendo la casa en mi familia, ¿o no, Fred? Sí, ¿y quién te va a arreglar las plantitas? Aparte que, oye, trabajar para vos es una cuestión de 26 horas diarias. Consagré mi vida a tuya, soy como tu sacerdote, así que no sabéis malagradecido. Sí, claro, malagradecido. De ahí, deja la cama ahí, no me vas a estar buena, sí. Sí, no, claro, cuéntate, mamá. Ay, mi guachito, aquí lo único que nos falta ahora, una comida rica. Oye, a propósito, oye, el Tomasito, qué cocina rico el mariposino. Uy, tiene buena mano. Vos igual soy malo con él, ¿por qué soy tan malo con ese cabrón? Lo que pasa, checho, es que no quiero hacerle falsas expectativas, ¿me entiendes? No quiero darle ilusiones, porque no hay que ver, po. Pero, oye, si las ilusiones no matan a nadie. Si finalmente el sufrimiento es irreverente al ser humano, pues, huense. Inherente al ser humano. Eso, po. Bueno, el traje de chicho. Vaya por ella. Uf, espérate. ¿Qué onda pasa? Ninguna onda, ¿eh? Everybody, ¿qué pasa, mi guacho? Su poquerazo, vaya por ella. Eso sí que ahora voy a llevar más monedas solidarias, la última vez me dejaron cuacuac. ¿Qué te había imaginado, oye? Eres último. ¿Cómo se te ocurre venir a meterte así a mi casa? No exagieren, no es para tanto. Solo vine a verte un rato, no sé, buena onda, como amigo. Ay, sí, buena onda, mentiroso, viniste a espiarme. Mira, Diego, te recuerdo que nosotros ya no somos nada. Pero hasta hace una semana éramos pareja. No sé si te acuerdas. Éramos, lo dijiste bien clarito, éramos. Así que yo no tengo por qué darte ninguna explicación de lo que hago, ni con quién lo hago. Bueno, pensé que tendríamos por lo menos la capacidad de conversar, después de todo lo que vivimos juntos. Ah, y todo lo que vivimos juntos. No soy barça, si me tenías más botar que un dedo. Y ahí, deja de comerte mis cosas también. No. ¿No? Tú no me vayas a decir lo que puedo o no puedo hacer en mi casa, ¿me escuchaste? No te soporto. No. Disculpa la urgencia, pero tú sabes, los negocios son los negocios. Sí, lo social puede esperar, eso lo tengo muy claro. ¿Cuánto te paga Núñez? La verdad es que no sé si debe contestar esa pregunta realmente. Ok. No hablemos de números. Te ofrezco el doble ahora. Ya. Ah, ya, el primer combo al tiro. Bueno, la verdad es que yo estoy bien contento con lo que he pagado don Esteban. Don Esteban, ¿eh? Yo no te estoy ofreciendo solamente plata. Te estoy ofreciendo, a ver, uno, compartir el noticiero central con los dos periodistas mejores evaluados del país. Dos, tu propio programa de radio. Chipe libre editorial. Y tercero, publicar en la revista del consorcio. No te puedo negar que suena muy tentadora la oferta. Pero la exposición es mucho mayor. Y eso implica un mayor riesgo. No sé. Por otro lado, nadie puede negar que en N Noticias las cosas han ido muy rápido. Y muy pronto nosotros llegaremos a ser un conglomerado a nivel nacional. ¿Tú crees? El éxito de los números del canal de Núñez es completamente circunstancial. Coincide plenamente con la crisis matrimonial de los PELS. Que no es menor. Pero las crisis pasan. Y cuando esta crisis pase, más te vale estar del lado de los ganadores absolutos que seremos nosotros. ¿Qué a mí? Solcita preciosa está un poco dopada. ¿Por qué no te vas a acostar mejor? Todos los hombres son iguales. Los solteros van en callampa. Y los casados son unos chantas. Es que acá no hay nadie para mí. No hay nadie para este pechito. ¿Qué pasa? Ay. ¿Eso era el florero de mi abuela? No, no importa. No, no, no. Vieja pisa. Sí, sí. ¿Qué pasa? Siente bien. Un poquito mal. No, no, no. Sol. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay. Ay, que me voy a dormir. Ay, qué parte. ¿Por qué estoy así? Ay, que atrás no me acuerdo de nada Ya nunca ¿Diego? ¿Qué hice? Ya, ¿cómo están a la araca? Que duele la cabeza, que... Ay, qué onda Sol, cuéntame todo, pero todo, todo O sea, con los detalles cochinos, con las cuestiones calentonas Dami, deja de palotear como loro, me duele la cabeza Bueno, pero cuéntame, que quiero saber No me acuerdo Ya, no me acuerdo O sea, está bien que te hayas tomado tus copetes como para relajarte Y buena onda, pero que no te acordís de nada Sol Ya, pues Sol O sea, yo a ti te cuento todo, pero todo, todo, toda mi vida ¿Qué onda? Me han sido, me han tenido que mamar toda la vida Toda tu historia súper fome, con Diego, con Martín Y ahora cuando por fin te pasa algo súper entretenido Súper choro, con el mino, mi hijito rico, sexy, cara de griego Y a Luca, ¿no me querís contar? No me acuerdo No me acuerdo de nada Bellizca me pasa a ver que es verdad Ay, ¿viste lo mino que es? Sí, te dejo que me voy de poto y me vuelvo a parar, te juro Yo no sé, yo no sé qué me impacta más Si lo mino Ay, sí Encantador y buena onda, Paldini O la franca, ¿eh? Increíble, cómo tan hábil de levantarse la nuña ha sido un paraguazo Francamente ¿Te gusta? Sí, yo no lo encuentro nada Tiene nada Simpático, no encuentro nada ¿Charlie? ¿Ah? ¿Sabes que vas a tener que ir acostumbrándote a tu nuevo jefecito, ah? A chuparle las panties Valor Y a Luca, Paldini No sabes el placer que me da de tenerte en mi casa Ay, Franca El gusto es mío Ay Tan hermosa como siempre Ay, tú, todo un caballero, ¿eh? Te presento a Ricardo Bueno, a Guido ya lo conoce Ricardo Ricardo es mi asistente personal Y uno de los abogados de la empresa Ponte cómodo, por favor Gracias Primero que nada Quiero darte las gracias por la deferencia que has tenido de venir hasta acá Sobre todo después del lamentable incidente en el casting No, no, tranquila Eso ya está superado Además, fue un mérito de Guido que fue la de este canal Y también es un mérito de Guido que ahora esté hablando contigo en este momento Así que estamos empatados, ¿no es cierto? No sabes lo que me gustan los hombres que no son rencorosos Bueno, a lo que vinimos, ¿ah? Mira, mi idea es que tú comiences con tu propio programa Tiene que ser algo que impacte y que sirva para que la gente te tenga en la retina Y después, bueno, pasarte al horario central Y que simplemente te tomes las noticias Bueno, me parece fantástico y muy conveniente Bueno, por algo eres la reina de la televisión chilena, ¿no es cierto? Son años de experiencia Ah, por lo guapa que eres Y lo joven que te ves parece que fueras un alumno en práctica ¡Qué exagerado, por Dios! Ahora que hay una pequeña cosita A ver No es pequeña que se me olvidó hablar con Guido el otro día Sí Eh, mi contrato con Núñez Yo tengo un compromiso con la Nenoticias Y no creo que lo pueda disolver de la noche a la mañana Por eso no te preocupes, déjalo en mis manos Ricardo es nuestro tiburón blanco en asuntos de negocio No va a haber ningún problema Cualquier cosa que hayas firmado con Núñez no vale nada ¿Tú? Tranquilo Perfecto ¿Quieres un whisky para celebrar? Por supuesto Guido, dos whisky, por favor Me doyé Dos hielos Tres Ay, Dios mío, es que no puede ser que yo con un vaso ínfimo de alcohol Y pierda la conciencia de esta manera Qué horror, no me acuerdo de nada Dios quiera que no me haya mandado ninguna embarrada Te juro que me siento como a los quince En que te contaban todas las fiestas Y uno como idiota riéndose y sin acordarse de nada ¿Un sol? La única manera que tú salgas de duda Es que le preguntes a alguien cuyo apellido comienza con P Y termina con... ¿Y ni? ¿Qué pasó? O sea, que te refresque la memoria Y si no Me puedes preguntar a mí Y preguntarme ¿Qué es lo que caché? ¿Qué hice, Daniela? No me asustís que tengo el color en la mano No No, no hiciste nada La hiciste de nuevo Yaluca Paldini está loco En llamas por ti, loco loquito Te lo juro por Dios Ay, ¿cómo supiste? Ay, no te creo Lo dijo en algún programa de farándula En el matinal Habló, ¿qué dijo? ¿Diego sabe? No, no es eso Entonces, ¿dónde lo supiste? ¿Dónde lo viste? Lo dijo en las noticias Qué vergüenza ¿Qué voy a hacer, Daniela? No, Sol, no dijo nada Sus actos hablaron por él O sea, abandonó a Núñez Lo abandonó Y se viene a unir A la staff de periodistas de TV News Te lo juro Sube buena Quedó pasado a tallas ¿No me creí? Obvio que no Inventate algo más creíble Pase ¿Cómo está la más bella Y más talentosa De mis compañeros de trabajo? ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.